¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro video, esta vez de Resident Evil 4 Y vamos a seguir con la guía en modo normal, así que espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ese ha sido el video, espero que les haya gustado, si es así, denme un like y compártalo, ya que me ayudó mucho, y nos vemos hasta la siguiente, adiós.